San Antonio de la Cruz se convirtió en el campo de trabajo de los jóvenes voluntarios, quienes con el objetivo de ayudar al medio ambiente, se unieron a la campaña de reforestación promovida por Chalate Verde, una iniciativa que se realiza en distintos municipios de Chalatenango. Esta campaña de árboles llamada Chalate Verde se realiza en muchos municipios aledaños de nuestra zona, con lo cual queremos mejorar una mejor calidad de medio ambiente para nuestras futuras generaciones. Son 200 árboles que los jóvenes voluntarios siembran en cada actividad y que además se encargan de cuidar. Luego de la siembra viene el cuido, de ahí se va a acercar un poco el arbolito para aquellos traviesos que se aprovechan. Los voluntarios hacen un llamado a todo aquel que quiera colaborar con este proyecto que busca mejorar la calidad ambiental. Estos días hemos estado enfrentando unos cambios de temperatura tremendos, eso te pone a pensar un poco más, ves alrededor y ves el poco de espacio libre para poder arbolizar todo el sector. Lastimosamente la mente, pues a veces no nos da mucho para pensar cosas positivas. Que se sumen a esta campaña de sembrar árboles porque nos va a servir mucho en un futuro a nosotros y a nuestros hijos. Y pues le agradecemos a todos nuestros compañeros, verdad que desde ahora desde luego lo pusimos de acuerdo entre todos para venirlo. Si usted gusta de contribuir con esta noble causa, puede comunicarse con ellos a través de su página de Facebook Chalate Verde y coordinar su colaboración. Este es un informe de Brian Rivera para CN Noticias. ¡Gracias!